Bienvenidos a esta nueva cita con Liderazgo Económico. Comenzamos en 12TV una cita más con el tema del emprendimiento, con la cultura del crecer, con el ser y llegar hasta nuestra propia altura desde la provincia de Alicante. En estas semanas y a lo largo de todos nuestros programas, hoy cumplimos el número 14, venimos hablando de temas concretos. En el de hoy volvemos a hablar de algo importantísimo, como es la nueva economía. ¿Y por qué es importante? Pues porque, entre otras muchas cosas, estamos ante una nueva era, una nueva forma de entender el negocio y, desde luego, una nueva forma de entender la empresa. Para ello tenemos ejemplos claros en esta mesa, en la jornada de hoy. Os invitamos a que los compartáis con nosotros porque, sinceramente, son irrepetibles y son de un gran valor para todos nosotros. Y lo que os acabo de comentar no es ningún baladí, más bien todo lo contrario, porque si hablamos de personas con éxito, con una edad tempranísima, que es prácticamente insultante para el resto de los componentes de la mesa, podríamos decir que hay esperanza, desde luego, en el mundo empresarial y, sobre todo, hay mucho talento, muchísimo talento. Es el caso de Germán Agulló, CEO y cofundador de GDB Mobility. Germán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer, la verdad, poder estar aquí y, la verdad, que muy contento poder estar aquí y, sobre todo, en la tierra, que yo creo que es lo más importante muchas veces. Desde luego que sí. Bueno, decía que es insultante, pero no, me parece maravillosa tu edad porque, bueno, dicen que el talento, por cierto, no entiendo ni de fronteras, ni de género, ni de edad. Forbes España elige a 30 jóvenes muy próximos a los 30 años que, desde su juventud, son ya líderes, profesionales, influyentes en muy diversos sectores productivos, desde la tecnología, la cultura, la sostenibilidad hasta el emprendimiento social. Los 30 under 30 de Forbes España, 2022, son referentes para las generaciones que vienen detrás, pero también para la que los preceden. Y uno de ellos es alicantino, como digo, es Germán, y no llega a los 30. Le falta todavía un poquito. Tenemos 22 años y hoy está con nosotros el liderazgo económico Germán, que ha supuesto para ti ese reconocimiento de Forbes porque, bueno, a todos no nos pasa. De hecho, yo ya no llego, seguro. La verdad que, bueno, lo recordaba y demás porque fue en abril ya y los pelos de punta, pero supuso un cambio, yo creo que para la empresa porque al final cuando emprendes muchas veces, pues, tú mismo tienes el miedo de realmente lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien y sobre todo más que se te une el miedo muchas veces de la edad. Parece que no, pero siempre está ahí o de la edad, tanto que tengas mucho o que tengas poco, que conozca o no te conozca en el sector. Y el tener ese reconocimiento, pues, fue al final, oye, que las cosas lo estamos haciendo bien y que no estamos tan locos cuando estos señores de Forbes nos están diciendo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y motivó mucho al equipo. Yo creo que sobre todo, además, me acuerdo perfectamente el día que nos llamaron, que nos llamó, es una anécdota muy graciosa porque nos llaman, un número súper largo. Justo estábamos con unos temas de aduanas y me dicen, Germán Agüillo García, digo, ya está, de la aduana o algo, digo, sí, dime. Me dice, nada, mira, ¿cuál es tu dirección? Digo yo, ¿mi dirección para qué? Y me dice, para enviarte el premio. Digo, ¿el premio de qué? Y digo, dice, ¿de qué? De la Forbes. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Forbes qué? Y justo eso me llegó un WhatsApp de un amigo y me dijo, ¿qué haces en Forbes? Y fue muy gracioso porque me dijo, anda, sí, estamos aquí, ¿sabes? Y la verdad que fue muy gracioso porque luego, además, tuvimos un detalle con todos los trabajadores, nos dieron una placa, me llegó, la cogí, me fui a una imprenta y en ese momento éramos nueve personas, hice nueve copias y cada uno se llevó una a su casa. Yo creo que, bueno, que al final lo más importante fue para el equipo. Yo creo que esas cosas es para el equipo los que los motiva y, pues nada, la verdad que muy contento. Es una forma tan bonita de entender la empresa que yo creo que tiene mucho que ver con esa nueva economía de la que hablábamos, ¿no? Sí. Porque además es que en tu caso, yo creo que también todo esto surge un poco de verte, porque tengo entendido que en algún momento alguien te dijo, búscate la vida, ¿no? Sí, mis padres, mi situación en casa nunca ha sido, es decir, era mis padres autónomos de toda la vida y, pues bueno, llegó la crisis del 2008, mi padre se dedicaba a todo el tema de radio y demás, pues a la quiebra prácticamente me dijeron con 14 años, Ale, ponte a trabajar, que tienes que ayudar en casa. Me hice árbitro de baloncesto, que era malísimo, yo copiando a mi hermano, que si entra por sinal, le digo, algo haré. Y la verdad que, bueno, después a raíz de eso yo me fui a trabajar con 16 en un parque de... Trabajaba por las mañanas en un parque de bolas. Bien. No, perdona, por la mañana trabajaba limpiando bicis en un taller mecánico, trabajaba de 8 a 3, me iba a las 3 de la tarde y hasta las 2 de la mañana estaba en un parque de atracciones y sobre todo ya a raíz de eso, pues sobre todo ya te formas y sabes realmente lo que es el esfuerzo muchas veces. ¿Y tú estando allí en ese parque de bolas es cuando te surge la idea de tu empresa? Porque esto es, te das un golpe y te digo, ¿cómo va esto? Eso... Perdona, perdona mi ignorancia. No, no, no. Estoy alucinando. Fuera coñas, me pasó, yo he trabajado mucho con el mundo y me gusta mucho la bici, de hecho competía, era ciclista semiprofesional y me pasó un día que, bueno, que vi una... Yo no iba a clase todos los días, estaba estudiando en el semiprofesional, en el bachiller a distancia y me fui un día a unas charlas de inteligencia artificial que daba el exministro aquí en Alcoy, en Distrito Digital y justo como yo conozco el mundo elemental por mayor, por mis padres, por mi abuelo y demás, de toda la vida. Dije yo, si es que todo esto realmente... Estábamos hablando de muchas utilidades, pero por ejemplo Alexa, la mayor utilidad que tiene la veo en... La veo por ejemplo en el taller, que el taller realmente tenga el aparato y conforme vaya pidiendo, pues se lo vaya gestionando. Y pues surge sobre todo, surge ahí, se le da forma también trabajando ahí en un parque de bolas y la verdad que bueno. Para dentro de tres años, tengo entendido, 600.000... Perdón, ¿cuántas personas van a trabajar? Es difícil calcularlo porque al final, pero yo la idea que tengo es devolver al Alicante lo que tanto me ha dado y sobre todo devolver una de las cosas con trabajo. Nosotros a día de hoy, pues se están generando ya casi 20 familias que comen de la compañía. Al final de año se esperan 50 personas y la idea es poder estar y llegar a las 600 personas. De hecho, vosotros habéis terminado 2022 con 2 millones de euros de facturación. Tengo entendido. No, esas eran un poco nuestras proyecciones. Tuvimos problemas porque se nos retrasó la ronda, vinieron problemas de rotura de stock, hemos tenido muchos problemas en origen, compraron a nuestros proveedores nuestra competencia, compraron a nuestros proveedores y al final hemos reducido. Sí que hemos superado los objetivos, la verdad, y hemos tenido un crecimiento prácticamente de un 220% respecto al año pasado. ¿Y cómo se lleva eso, Germán? O sea, porque es verdad que eres una persona joven, pero con la cabeza muy bien amueblada, como os estás demostrando, ¿no? O sea, ¿cómo uno equilibra toda esta vorágine que le viene encima y además con tanta responsabilidad? Pero además con tanta generosidad también, ¿no? Pensando tanto en la gente y en, como decías, devolver al Alicante lo que Alicante me ha dado. Yo tengo una cosa muy clara y al final es algo que me ha enseñado mi familia y yo creo que también dejen de humilde el dinero, pues al final es una consecuencia del trabajo, ¿vale? Y tampoco es nuestro objetivo en la compañía, es decir, de verdad es aportar una solución, conseguir solucionar un problema que creo que se está solucionando. Y yo me di cuenta hace mucho tiempo que más que una nómina gorda, la mayor satisfacción que puedes tener, y lo digo sinceramente, tuvimos un caso que contratamos a una persona y a las dos semanas me di cuenta y nos dimos cuenta de que estaba en la calle viviendo. ¿Qué me dices? Y no nos dimos cuenta y lo sacamos de la calle y llamé directamente, hicimos cuatro llamadas, le conseguimos un piso y realmente yo muchas veces le digo, por este tipo de cosas es por lo que realmente merece la pena emprender. Por este tipo de cosas es por lo que merece la pena estar en un programa como este. De verdad, te lo digo de verdad Germán. Muchísimas gracias, vamos a tener tiempo de hablar muchísimo más también sobre Head of Mobility y de muchas más cosas porque yo creo que además el resto de compañeros de la mesa también se han quedado, bueno me imagino que como yo, pues impresionados porque no puede ser de otra manera. Vamos a saludar también a nuestro siguiente invitado, él es Gianni Zecchin, él es CEO de Verne Technology Group. Son especialistas en sistemas de ciberseguridad, software empresarial, data, inteligencia artificial y telecomunicaciones con más de 40 años de experiencia. Gianni Zecchin es un empresario italiano, fincado en Alicante, con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en la tecnología y un papel destacado en el sector de la empresa familiar comprometido desde hace más de 20 años con la universalización de la digitalización y la innovación. Actualmente, él es CEO de Verne Technology Group y compañía que ha dinamizado desde su llegada. Gianni, un buen currículum también, no por nada. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros en este programa. Sin duda es importantísimo porque lo decíamos al principio, hay que hablar de la nueva economía, hay que hablar de... Yo creo que además de saber que existe un talento en nuestra tierra y que, bien como tú dices en muchas ocasiones, no soy de Alicante en la adopción prácticamente toda una vida aquí, el implantar empresas como la vuestra, que es Verne Technology Group, ¿qué es exactamente? Bueno, Verne es un holding empresarial, familiar, en segunda generación. La fundación de nuestro holding, el germen con el que empezó todo, pues fue por parte de mi padre en los años 70. Llegamos a Alicante al principio de los 90 con un proyecto de internacionalización por parte de mi padre. Entramos en una compañía que ya existía, estaba en Alicante, tenía sede en Novelda y desde nuestros inicios muy focalizados en el mundo, en el sector de las telecomunicaciones. Yo siempre cuando hablamos de tecnología, me gusta decir que mi padre fue un visionario porque estuvo en la tecnología punta en los años 70. Debo pensar que televisión y teléfono eran la tecnología punta que había en esos momentos, por lo cual desde entonces estamos en el mundo tecnológico. Bromas aparte, o buscando un poco el hilo, yo me incorporé a la compañía en el año 2003 y a partir de ahí lo que hacemos es un proyecto de crecimiento y de diversificación siempre basado en Alicante, es una cosa que para nosotros es muy importante. Entramos en una compañía alicantina, seguimos siendo alicantinos y nuestra sede es en Alicante y hoy en día estamos compuestos por dos grandes divisiones de negocio. Una parte que es nuestro core, nuestro core histórico, que es toda la parte de infraestructura de telecomunicaciones para los grandes operadores, hasta la atención al cliente final en instalación y mantenimiento, en diseño de soluciones. Y la otra parte es el mundo tecnológico, en el cual con un proyecto que arrancó en el año 2017, pues nos hemos extendido desde la parte de la tecnología, digamos más tangible, que es la infraestructura, los cables, nos hemos ido a la parte más IT, la parte ya más tecnológica, donde damos servicio focalizado siempre en el mundo de la empresa, desde la parte de sistemas, ciberseguridad, toda la parte obviamente de conectividad, sistema de gestión empresarial y con la parte de data e inteligencia artificial, más especializado en el ámbito de machine learning. Y últimamente, del mundo de las telecomunicaciones, hemos diversificado al mundo de las energías renovables, muy centrado y focalizado en la instalación de placas solares ligado al mundo del autoconsumo industrial y residencial. Y eso es un poco el recorrido que hemos tenido durante estos años. Un poco, un poco solo. Hemos conseguido, bueno, pues la diversificación, hemos conseguido una etapa de internacionalización muy importante y desde Alicante a Europa y al norte de África. ¿Cuál es vuestra visión precisamente en cuanto a esto, en cuanto a esa evolución de la digitalización, de esa revolución en la sociedad que tenemos ahora mismo? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Queda todavía mucho? Es difícil, porque abarca este concepto, abarca mucho. Si hablamos de digitalización, es un concepto que para mí hoy se queda corto. Es decir, yo creo que la digitalización la hemos superado, la digitalización, quién más, quién menos, pero ya se ha digitalizado, si no, absolutamente no existiría una empresa. Pero creo que para de verdad dar el salto y aprovechar esa transformación tecnológica deberíamos hablar de un concepto que es de la mentalidad digital. Algo que Germán nos enseña y con el primer fogonazo ya nos dice para qué puede utilizar Alexa. Yo siempre hago un símil para que nos entendamos entre digitalización y mentalidad digital, que es lo que hoy necesitamos. digitalización en el mundo de la música fue pasar del vinilo, del cassette, al CD. Digitalizamos el soporte, nos da una mejora, una pequeña mejora como usuario, podemos elegir la traza que queremos escuchar, podemos repetirla constantemente sin meter el boli y girar. Exactamente, ni el sorprendimiento. Yo lo he vivido, igual Germán no, pero yo lo he vivido. No, nosotros somos esa bisagra que estamos ahí. Yo lo tiraba por el aire. Muy bien. Ahora, esta digitalización no ha revolucionado el mercado, no ha cambiado el modelo de negocio. Ahora, aplicando a la tecnología, aplicando una mentalidad digital, tenemos el ejemplo de Spotify. Entonces, con el aprovechamiento de la tecnología, sí que revolucionas el mercado, revolucionas el modelo de monetización de todo el mercado, revolucionas el modelo de los propios artistas, de las casas discográficas, de los soportes en sí. El otro día, abriendo una caja, salía un CD y la pequeña en casa decía, ¿esto para qué es? Salía solo. Y no, claro, ellos no están acostumbrados a ver CD. Entonces, creo que digitalización, yo creo que más que menos se ha tenido que digitalizar. La pandemia nos ha dado un empujón muy importante en este sentido, a todos los sectores, pero hoy en día lo que nos falta y mucho es esa mentalidad digital que no tenemos y me preocupa mucho porque no tenemos y hay sectores o ámbitos donde de verdad estamos muy atrás. Vamos a seguir haciendo el planteamiento sobre esta cuestión porque sin duda es importante. Yoni, muchísimas gracias. Queremos saludar también a Enrique Peláez, uno de nuestros habituales, director estratégico de Peláez Consulting y asesórico fundador del programa de liderazgo económico en 12TV. No sé si lo conoces el programa. Estoy muy bien. Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Desde esa gran experiencia que te avala en el sector empresarial dentro y fuera de España, ¿cómo ves a la provincia a nivel tecnológico? Algo que también estabas preguntando un poco a Yanni. Bueno, después de escuchar a Yanni y a Germán, que es la gente a la que hay que escuchar hablando de estas cosas, y después al otro invitado que ahora nos presentarás, hoy tenemos aquí tres grandes ejemplos brillantes. Por un lado, lo que se denomina el germen, ese gen emprendedor, esa frescura y esas ganas de aportar tu granito de arena al desarrollo económico y social, en este caso de la provincia. Ha dicho unas cuantas perlas aquí el amigo Germán, que son de las que nos gusta escuchar, y dicen distintas personas lo que es verdad que creo que es la persona más joven que ha venido hasta ahora a este programa. Y eso es maravilloso, porque significa que claro que la hay cantera, y con ganas. Yo creo que tiene que servir de inspiración para mucha gente joven, que puede tener a lo mejor inquietudes, pero que a lo mejor el entorno le condiciona a llevar a otras miras de otro tipo, que yo creo que este es un ejemplo precioso. Entonces, por un lado juventud y potencial, por otro lado potencial, y también una cierta juventud, ya no es más joven que yo, además de buen amigo, pero con una experiencia en el mercado, y al final es una de las empresas más importantes de la comunidad valenciana en todo el ámbito, digamos, de las telecomunicaciones y de la digitalización, ciberseguridad, ahora lo zoque también, y además coincide que yo fui durante unos años miembro del Consejo de Verne, y por lo tanto pude profundizar y conocer muy bien desde dentro lo que hacen, y la verdad es que es para quitar el sombrero, al final hay muchísima gente trabajando en esa compañía, aportando un valor brutal, y yo creo que, o sea, es una manera de entender que en la provincia de Alicante tenemos ejemplos más jóvenes o de más, digamos, edad o más trayectoria, que son empresas líderes, además, no solo además nacionalmente, sino en algunos casos, hasta como punta de lanza, como comentaba Yanni, aterrizando en mercados europeos, donde España y las empresas de primer nivel de este sector, donde se encuentra Verne, tienen mucho que aportar porque saben más que las empresas alemanas haciendo lo que hacen, y eso yo creo que a mí me tocó vivirlo cuando en la parte de nuestra constructora, bueno, de la constructora de la familia de tantos años, de CISA, nos internacionalizamos, ¿no?, por nuestro conocimiento tanto del desarrollo de torres, ¿no?, de rascacielos, por el tema de venidor, como la especialización en agua, ¿no?, y demás, teníamos algo que aportar fuera, y en este caso, por ejemplo, Verne, y seguro que también el amigo Germán y sus colaboradores van a poder aportar muchísimo, muchísimo, no solo en España, sino fuera, yo creo que hay un elemento que es, nos tenemos con humildad, pero nos tenemos que creer que somos capaces de muchas cosas y que no siempre lo de fuera es mejor que lo que tenemos aquí, esa es una reflexión importante, y ahora cuando presentes al tercer invitado, no me voy a adelantar, pero también creo que por la parte de la colaboración y el empuje y el impulso, que es muy importante en el del ámbito público hacia lo que tiene que ver con algunas líneas estratégicas, que son vectores clave para el desarrollo presente y futuro de la provincia, pues nos lo va a explicar mejor que yo, pero yo lo que estoy es muy contento de que tengamos ejemplos tanto privados como públicos y de edades distintas, pero todos girando alrededor de la generación de valor por parte de la provincia para el desarrollo empresarial, del empleo también, y del próximo futuro que lo tenemos aquí delante de nosotros. Muchísimas gracias Enrique, porque es verdad que salimos de aquí, salimos de aquí pero no existen las fronteras para este ámbito del que hablamos, de esta nueva economía, queremos darle la bienvenida también a Rufino Selva, que bueno, era nuestro invitado sorpresa del final, porque estábamos evitando decir... No he dicho el nombre, me he contenido. Te lo agradezco muchísimo, director adjunto de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, la verdad es que nos alegramos muchísimo de que vuelvas a estar con nosotros aquí en Plató. Rufino, yo quisiera que me dijeras, porque sé que tenéis un trabajo intenso, además lo estamos viendo en los medios en los últimos tiempos, en Distrito Digital, en estos momentos, ¿cuáles son vuestros objetivos más cercanos? Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros esta invitación, otra vez a participar con vosotros y sobre todo a daros la enhorabuena porque un programa como este, que hable de nueva economía y consolide ya un ecosistema innovador en Alicante, creo que era necesario. Con lo cual, espero que nos invitéis, por lo menos a la parte pública, que también tiene mucho que hacer y mucho que decir, sobre todo en el marco de la colaboración público-privada, tratar de consolidar todos nuestros sectores, vamos a decirlo así. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Distrito Digital? Pues precisamente tratando de consolidar este germen que creamos apenas hace cuatro años, que se llama Distrito Digital, que no es más que un ecosistema de atracción, de fomento, de implantación de empresas tecnológicas o de la denominada nueva economía, que generen valor, que generen innovación y que en definitiva hagan crecer todos nuestros sectores creando empleo y desarrollando con innovación cualquier capa de negocio que pueda desarrollarse en nuestra ciudad. Si eso se está haciendo desde la Administración es porque se ve que efectivamente hay un potencial, sin duda. De todos modos, si tuvierais que hay una puntuación a nivel de digitalización de las empresas de la provincia, ¿se podría dar esa puntuación? ¿Podríamos decir estamos aprobados? ¿No? ¿Seremos capaces a corto periodo de tiempo de digitalizar todos los sectores? Pues bueno, yo aquí no quiero empezar a discutir, pero difiero un poco de lo que ha dicho Jenny, que evidentemente tiene un componente mucho más profesional en lo que ha dicho, evidentemente tiene su justificación, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y sobre todo entendiéndolo no en el marco de las empresas solamente, sino en el marco de la nuestra sociedad. Creo que es fundamental romper esas brechas digitales que todavía existen, y creo que hoy hablaremos también de inteligencia artificial y lo que eso está suponiendo también en cuanto a esas brechas en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, sí que es verdad que la innovación ya no es una cuestión que podamos elegir, es decir, tenemos que digitalizarnos sí o sí, y las empresas que no lo hagan es que no van a tener la alternativa que cerrar la persiana, pero desde el punto de vista social todavía queda mucho trabajo que hacer, tanto a nivel formativo como a nivel pedagógico de las empresas de cómo mostrar las capacidades que crean para que los usuarios, que al final somos todos, podamos utilizarla con mayor sentido. Pues te agradecemos, ha sido clarísimo Rufino, muchísimas gracias. Es una pregunta que yo trasladaría al resto de la mesa, pero es verdad que tú nos has respondido, también tú y de alguna manera Jenny también, así que me gustaría saber la opinión de Germán sobre este particular. ¿Seremos capaces a corto plazo? ¿Tú qué nos ves a todos un poco ahí? Pues a ver, es que este es mi principal problema, porque al final GDW para quien no lo conozca se dedica a suministrar el recambio del vehículo eléctrico a los talleres, en este momento no tocamos coche y la moto no la estamos metiendo este año, pero si tocamos patinetes y bicicletas, claro, nosotros nos dedicamos de suministrar a los talleres, a talleres Paco, es decir, nosotros es algo que nos ha sorprendido mucho, para que os hagáis una idea, yo cuando empecé tuve que llamar a mi padre para que me explicase que era un pagaré, porque un cliente me quería pagar con un pagaré, estamos en ese punto, estamos en un punto, por ejemplo, en el que cuesta mucho la automatización, esta mañana hablaba con los comerciales y me decían que los clientes, porque hemos quitado el tema de pagos por transferencia, se ha adoptado un adeudo o un poco va pagado con tarjeta, me decían que los clientes sentían rechazo, pero si es un adeudo, está con una empresa que tiene una 9001, una ISO, y que encima tiene un nombre, hasta ese punto y sobre todo en cuanto a nivel de, por centrar el hilo, en cuanto a nivel de tecnología, nosotros nos planteamos un reto, porque mi objetivo no es solo hacer utilizar Alexa, mi objetivo es que un taller de media pierda 67 minutos al día, 67 minutos que puede dedicar a su familia, en realizar pedidos, es decir, ese es mi foco, yo quiero quitarlos, quiero quitarlos al completo, con el audio voy a rebajarlo mucho, es decir, voy a rebajarlo aproximadamente de cerca de 12 minutos, pero quiero quitarlo, quiero llegar a automatizar los pedidos, es decir, incluso que me pueda integrar con su sistema, si no lo tiene, crearlo, regalar uno a coste cero, a cambio de que nosotros predicamos el stock que necesita el taller, y nosotros se lo sirvamos automáticamente, sin ni siquiera él tenga que darle un solo botón, claro, todo esto, ¿cómo lo haces? es decir, yo no puedo sacar esto, hemos empezado con Alexa, ¿por qué? porque tú sacas Alexa, y es muy gracioso, porque sale ahora en dos meses, ya hemos comprado un montón de equipos, en una caja, hecha a medida de GDV, claro, de buenas a primeras, de una noche a la mañana, van a llegar a casi cerca de mil talleres, y van a llegar mil cajas de esto que es, digo, ponlo en el taller, y dile, oye Siri, quiero pedir esto, o quiero no pedir esto, y la verdad que esto, hay también muchas trabas legales, por ejemplo, porque técnicamente, legalmente, no se puede hacer un pedido por voz, porque no hay una confirmación por escrito, entonces hemos alternado, por ejemplo, la tecnología de WhatsApp, tú haces un pedido, te lo mando por WhatsApp, y entonces ahí sí que te pido la confirmación por escrito, para que clique y entonces, para que clique y autorice, aparte de que tiene un contrato, pero, sí que creo, y luego, esto es el primer paso, es decir, yo no me puedo llegar a decirle a un taller, utiliza esto, que te voy a automatizar los pedidos, que es una cosa muy sencilla, y los que sabemos un poco de IT, no es nada del otro mundo, y tampoco, pero es algo muy complicado, una cosa que a mí me sorprendió mucho, a nivel del sector, hemos sido la primera empresa en meter un algoritmo de predicción de stock, y de realizar compras, es decir, nosotros no tengo, yo no tengo operario de compras, es decir, yo tengo un algoritmo que calcula lo que necesito, lo que tengo, y todos los días enviando pedidos a los diferentes proveedores, que es algo que es, que yo le digo para coños, es un Excel, es que es verdad, a mí cuando me lo enseñaron, Germán ya está, y yo, pues si esto es un Excel, me dice un Excel con un script y ya está, y me dice, pues eso es todo, y diciendo, lo que, la cuestión es que la gente tiene mucho rechazo. Sí, porque cree que es muy complicado, ¿no? Me imagino. Sí, pero es por eso, es decir, es algo muy sencillo, y al final la tecnología es muy sencilla, la tecnología puede ser económica, la tecnología se puede aplicar, y yo creo que muchas veces también las empresas, antes de meter inteligencia artificial, que os suena mucho, deberíamos de meter una palabra que se llama automatización de procesos, que yo creo que eso es fundamental. El otro día hablando con una empresa le decía algo, ¿sigues haciendo facturas? A mí me los hace automáticamente cuando genero el envío del paquete, es decir, me lo cargan en un Excel que debe ser simplemente descargarlo y subirlo al banco, es decir, yo creo que realmente pues tenemos mucho proceso de conciencia social, porque la tecnología está preparada, yo creo que ahora mismo las empresas necesitamos aplicar la tecnología, que se creó hace 10 años, no la que se está creando ahora. La verdad es que deja muchas cuestiones, Germán, dejas muchas cuestiones sobre la mesa, porque realmente si tenemos que dar una puntuación a esa digitalización de las empresas de la provincia, como estamos diciendo, me parece a mí que aprobar muy poquitos, ¿no? ¿Seremos capaces, no obstante, después de, bueno, debería, claros ejemplos, del esfuerzo que hacéis desde empresas como la tuya, y desde instituciones como la vuestra, desde empresas como la de Yany, ¿seremos capaces a corto plazo de digitalizar el sector en la provincia, o además todos los sectores, o esto nos va a costar? La pregunta es para mí. Va para todos. A ver, yo te arranco diciendo, es evidente que conforme bajamos en el escalón del concepto de empresas, hasta que vamos al mundo comercios autónomos, obviamente es evidente que ese gap aumenta, ¿vale? Pero cuando hablamos de empresas, si nos referimos a empresas, a PyME, ya de un cierto tamaño, la parte de lo mejor, además de mediana que de pequeña, yo creo que ya se han dado pasos. No todos los pasos que se podrían dar, y no hace falta efectivamente pensar en la última tecnología que se está descubriendo ahora, sino que con ir a un Excel automatizado, ya son muchas horas ahorradas. Si bajamos al siguiente escalón y nos vamos al mundo del comercio, ahí sí que hay un rechazo muy importante. Nosotros lo vimos con un proyecto de un emprendedor que arrancó de cero, tocamos con el comercio, y precisamente entramos en ese proyecto y dimos soporte, porque una de las palancas era ayudar en digitalizar el comercio, que para ellos era algo muy lejano. Y tampoco puedes plantearlo con irte a una plataforma, a un e-commerce muy importante, porque lo que te requiere un e-commerce muy importante ya es algo que tienes que manejar y que tienes que saber. Por lo cual apoyamos ese proyecto precisamente porque iba con herramientas muy sencillas, con tutoriales, llegamos con tutoriales a poder explicarlo y formarlo en ese ámbito de la digitalización. Por lo cual yo creo que depende de dónde pongamos el foco. Si vamos a compañías ya de cierto tamaño, yo creo que sí, que está bastante avanzado, aunque todavía queda mucho por hacer. Si vamos muy abajo, muy abajo, a talleres Paco, pues seguramente el recorrido es brutal. La verdad es que yo creo que estamos todos de acuerdo que es necesario alcanzar objetivos más altos, que no nos podemos conformar, desde luego. Pero claro, la pregunta es, ¿pueden las empresas por sí solas afrontar esta transformación digital que estamos viviendo actualmente? ¿Pueden solas? ¿Necesitan? No, no pueden solas. No. No. De hecho, mira, y perdona que voy a echar un poco el orzago, sobre todo, pero creo que al final es un punto que deberíamos de mirar para mejorar. Con el tema, por ejemplo, de las ayudas del IVACE y demás que hay, que están disponibles, se agradecen, pero pongo yo un caso, nosotros tenemos una ayuda concedida del año pasado, del año pasado concedida en julio. Y al otro día digo, oye, mira, ¿cuándo se nos va a abonar? Porque nosotros hemos pagado todo, está todo pendiente, contábamos con ese dinero y lo he sacado a otra partida después de que me lo aprobases. Me dice, tranquilo, si el pago está autorizado, digo, ya, pero con alguna fecha prevista o algo para que pueda ir aunque sea. Me dice, ¿se va a pagar? Digo, ¿pero cuándo? Me dice, ¿se va a pagar? Digo, ¿este año? Dice, no lo sé. Claro. Es decir, creo que es algo que estamos muy por la labor, pero creo que también tenemos mucho trabajo por detrás, sobre todo en aspectos como pueden ser el tema de las ayudas y creo que al final, yo creo que, por ser un poco críticos, yo creo que la sociedad lo necesita porque, seamos claros, una empresa no se hace para uno, ¿vale? Y el que se piensa crear una empresa para hacerse millonario, ninguno llega. Es decir, el primer día se equivoca. A mí, por ejemplo, lo que pasa, mi principal objetivo es aportar una solución. Yo quiero llegar a un taller y ver mi solución propuesta o como me pasó el otro día que bajé en una gasolinera y me di producto mío en la carretera de Gijona. Pues eso es lo mismo que necesitamos las empresas, que aportar soluciones. Si ayudas, sí, claro. Es decir, más como están los salarios de IT, que son una locura. Es decir, necesitamos realmente ese apoyo porque el proyecto para quién va. Al final va para el usuario final, no va para la empresa. ¿Sabes? Y yo creo que la tecnología, por ejemplo, tampoco es, va a quitar puestos de trabajo, sino simplemente va a reorganizarlos porque va a haber que especializarse en otros. Y yo creo que es algo que la sociedad lo necesita y creo que, pues como todo, al final, el ente público que es un monstruo muchas veces debería ir al ritmo que van las empresas porque si no, pues cuesta mucho. ¿Qué opinas sobre esto, Refino? Bueno, pues... Es que iba a poner para ti esto, si te tocaba. Sí, pues teniendo razón que la tienes, también hay que, por decirlo de una manera, reconocer el esfuerzo presupuestario primero y sobre todo a nivel de control y transparencia que tiene cualquier tipo de gestión pública que suponga una subvención, una ayuda, publicación y demás. Y evidentemente la administración tiene unos presupuestos, unas convocatorias. Yo creo que aquí el esfuerzo debe ser compartido. Es un poco, pongo el ejemplo que tú has puesto con nosotros en Distrito Digital. Una de las cosas que estamos haciendo y que estamos dando mayor énfasis es a tratar de ser catalizadores o generar eventos para, primero, para poner en conocimiento lo que se está haciendo por parte del mundo empresarial y que se generen sinergias entre las propias empresas, esa capacidad de networking, pero sobre todo para informar y formar de todo lo que hay en el sector público que pueda servir al sector privado, o sea, colaboración público-privada que comentaba. Pero ya dentro del escenario de las propias subvenciones que tiene su trámite y es una gimnasia administrativa tediosa y complicada, yo creo que también hay que poner algunos ejemplos que podemos decir que son un éxito y han servido sobre todo a muy pequeña escala de las pymes de lo que también en este periodo corto de tiempo, en el último año, se ha desarrollado yo creo que de una manera exitosa. Tanto lo que es la gestión de los fondos europeos que han sido muy importantes para España como el kit digital. El kit digital yo creo que ha sido una herramienta que a lo mejor al principio no estaba entendida pero que sí que ha dado 10 soluciones básicas a muchas de esas empresas que comentaba Jani que además las han hecho las empresas del sector, las especialistas y han ayudado muchísimo y con unos parámetros vamos a decirlo así de gestión y de seguimiento más acomodados a lo que es un trámite ordinario de lo que es una convocatoria de subvención, posterior justificación y demás que yo creo que podemos poner como ejemplos claros y evidentes de que hay ciertos procesos que se pueden agilizar. Todavía se está en ello y yo creo que también ahora con la ayuda tecnológica y demás podremos seguir creciendo y tratando de dinamizar todo esto pero yo creo que están los dos pasos importantes. Es importante también la escucha a los interlocutores a las personas que en este caso están en el ajo me vais a permitir la expresión un tanto coloquial. Es nuestra obligación además no puede ser de otra manera no podemos mirar a otro lado coger un camino y no estar mirando todo a 360 grados. Sí, porque tenemos que crecer juntos juntos somos más fuertes y de eso se trata precisamente y al hilo de lo que comentaba Germán anteriormente sobre que un empresario no tiene que buscar hacerse millonario sino dar soluciones. Me ha gustado muchísimo eso las soluciones y al principio también hablaba hay tantas familias que a partir de ahora pueden comer de esta empresa. Vamos a hablar de esa cuestión porque es importantísima la cuestión del empleo y la inteligencia artificial pero va a ser justo después de este ensayo de consejo. Volvemos enseguida. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte. Nos encanta lo que da de sí esta breve pausa porque a pesar de que son unos escasos segundos no se pueden no os podéis imaginar lo que comentamos aquí no queremos que se quede desde luego off the record más que queremos comentar sobre la mesa. Hablábamos antes de marcharnos de inteligencia artificial y de empleo era lo que os planteábamos sobre la mesa no sé si alguien quería decir algo porque ahora estáis todos muy calladitos pero en el anuncio Bueno, no, bueno es que Germán con esa juventud rabiosa que tiene le dispara todo es una maravilla porque sabe mucho y tenemos mucho que escuchar Tenemos mucho que aprender de ti Germán Pero hombre, no yo lo que creo así, bueno desde el punto de vista como economista y bueno y también empresario y con una cierta experiencia también internacional que te permite abrir miras y no ver solo directamente lo que tenemos aquí históricamente Yo lo que creo es que efectivamente todo lo que tiene que ver con esta nueva era de la digitalización inteligencia artificial todo el mundo lo denomina como la cuarta o quinta revolución industrial efectivamente al final yo creo que lo que hay es no hay que verlo como un elemento digamos destructor de nada solo es un tema de proceso es decir de cambio como cuando llegó la electricidad como cuando empezaron las primeras fábricas en la primera revolución industrial la gente creía que por no hacerlo manual pues ya no iba a haber trabajo para nadie y la historia nos ha demostrado que eso en absoluto es así lo que sí que es cierto es que las personas los trabajadores las trabajadoras los puestos de trabajo no van a existir durante toda nuestra habituación exactamente lo mismo igual que las empresas y las personas y los seres tanto humanos como las especies animales se tienen que adaptar a los cambios del entorno pues en el mundo empresarial también hay que adaptarse a los cambios en este caso estaba volviendo ahora un tema digamos de esta digitalización y todos estos cambios relacionados con la inteligencia artificial y obviamente luego mirando en cada caso de cada persona cada familia digamos que tiene de alguna manera pues un puesto de trabajo yo lo que creo es que lo que no vale es quedarse digamos a la expectativa de que van a hacer los demás para que yo siga teniendo mi mismo puesto de trabajo con mis mismas competencias sin adaptarme o sin formarme o sin aumentar mis capacidades o hacer algún tipo de cursos de reciclaje para poder tener como persona una propuesta de valor profesional algo distinta o más adaptada a estas nuevas realidades que tienen entonces yo lo que creo de una manera así un poco global es en el mundo de lo que tiene que ver con el empleo pues imagínate hoy en día va a haber una transformación ya la estamos viendo en el ámbito por ejemplo del comercio donde por el tema online y determinadas plataformas que existen pues está afectando bastante el tema de comercio de proximidad en algunos ámbitos pero sin embargo hay muchísimos más repartidores y gente en almacenes que ahora resulta que se dedican a dar ese servicio para cubrir esas necesidades entonces lo que vengo a decir es a lo mejor alguien que antes estaba más en el comercio mano a mano ahora resulta que va a ir por las casas entregando sus paquetes y a lo mejor tiene que tener su carne de conducir porque tiene que ir moviéndose lo que digo es la transformación una de las partes de la transformación que yo visualizo que ahora en el ámbito digamos del mercado laboral pero lo que está caro es quedarse quieto viendo como todo cambia y pensar que no va a afectarnos ni en el ámbito empresarial ni en el ámbito profesional de la gente que tiene un empleo eso no es una opción así que nos tenemos que adaptar y poner rápida Sí, porque además los trabajos se automatizan al ritmo más rápido del esperado se calcula que para 2025 se desplacen a 85 millones de puestos de trabajo en medianas y grandes empresas estamos diciendo 85 millones de puestos de trabajo obviamente estamos hablando del mundo ¿cuáles pensáis que son los empleos que se encuentran en riesgo de extinción precisamente porque estamos comentando ahora mismo con el avance de la inteligencia artificial? Germán te ha tocado yo creo que uno de los principales puestos es el puesto administrativo contabilidad yo creo yo creo que al final todo eso está cambiando mucho hacia más controller más puntos porque al final en el momento que tú cruzas datos ya directamente con la inteligencia artificial con todas las posibilidades que hay de leer una propia lectura un archivo PDF traer los datos contabilizarlo cruzarlo con el banco pues yo creo que ahí la verdad se nota mucho y creo que es uno de los puestos que más se van a transformar al final de un puesto no significa que vayas a cambiar al otro yo se lo decía el otro día a los chicos porque estamos implementando por fases y el otro día implementamos toda la parte comercial del CRM un proceso de alta que antes tardábamos 30 o 40 minutos ahora es darle un botón claro eso es lo que tiene que ver Germán perdona Mari Carmen un ejemplo ya hablaba antes del comercio pero ahora hablamos por ejemplo de tanto los profesionales sean administrativos en determinadas empresas o las empresas por ejemplo que se dedican a un asesoramiento digamos del típico perfil de gestoría de toda la vida pues si lo único el perfil de lo que hacen es exclusivamente el proceso mecánico de que la empresa cliente suya no tenga uno o dos administraciones para hacer algo porque se lo hace una empresa que se dedica a esto si al final lo que resulta es que ese trabajo mecánico con cuatro clics de no sé qué ya está hecho pues obviamente lo que dices tienes que aportar otro tipo de valores añadidos porque ese ya va a dejar dentro de lo mejor diez años ya no existe con lo que las empresas que se dedican evidentemente a eso tienen que meter otro tipo de servicios otro tipo de asesoramiento otro tipo de valor añadido complementario de más nivel para que sus clientes le sigan necesitando porque si no va a haber un día en el que no le van a necesitar o sea que esa es la visión con anticipación por ejemplo relacionada con ese nicho en la línea de lo que como ejemplo está poniendo lo que comenta también un poco Germán a mí me da la impresión de que es que no hay que tomarlo como algo malo sino más bien como todo lo contrario no es una oportunidad de crear nuevas posibilidades es que precisamente es un error ya entender el avance tecnológico como un riesgo como solamente evaluar la incapacidad de pérdida de un empleo concreto no aquel que se adapte sino evidentemente como una oportunidad es decir yo soy un defensor de que cualquier tiempo futuro siempre será mejor que el pasado en términos generales hay cuestiones muy concretas que evidentemente se pueden discutir pero al final la tecnología de la inteligencia artificial nos va a traer cosas muy muy buenas si el uso es racional sensato si socialmente ahí está parametrizado con una normativa específica si los avances en seguridad garantizan todos esos procesos entonces hay que acogerlo desde el punto de vista otra vez volvemos desde el punto de vista social es decir vamos a nos va a ayudar a avanzar a digitalizar sobre todo los procesos automatizados hacerlo de una manera mucho más eficiente y eso nos va a permitir en definitiva vivir más y vivir mejor no es que vaya a haber unos empleos que evidentemente corren más riesgo que otros sino que tendremos que adaptarnos a las nuevas situaciones de hecho hay algo muy positivo en todo esto y lo he repetido en varias ocasiones Germán está diciendo es que te tomo a ella como referencia que es lo que hay ha dicho en varias ocasiones que es el tiempo o sea nunca 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 mejor dicho lo de que el tiempo es oro o sea en todo este momento que estamos planteando estamos hablando de tiempo frente a otras cuestiones es optimizar y precisamente yo creo que es algo que tiene que estar ahí y que tiene también mucho que ver y aquí hago como un juego de palabras con el tiempo que vivimos ahora mismo la gente más joven Germán tiene claro ese concepto lo digo sobre todo por vuestra vinculación también con el ámbito universitario hay una cosa muy importante que es ya es un tema más social que económico y demás es cuáles son las prioridades de ahora de la gente en la vida sinceramente de las generaciones nuevas yo digo por ejemplo en mi generación lo que se ve es más una prioridad de oye yo quiero disfrutar más de mi vida al final de filosofía no sé qué va a ser de mi mañana yo quiero disfrutar pues al final esto es lo mismo es decir dar más tiempo a la gente para que realmente pueda disfrutarlo o realmente y luego también sobre todo en el punto de vista social que yo creo que la gente necesita mucho eso y ahora mismo tú vas a nosotros muchas veces nuestra prioridad cuando ganamos un cliente es que tardo menos es eso es decir tú vas a por ejemplo un coche un vehículo eléctrico tú quieres que te lo reparen para allá para ayer entonces esto yo creo que encima todo el mundo vamos a que lo quiero todo para allá lo quiero todo para ayer y creo que es algo también que es lo que buscamos ahora sobre todo yo creo que la pregunta habría que hacerla al revés es decir como tú digas que no que profesión no tendrá una afección o no será tocada por la tecnología porque sí que es verdad que en un corto plazo de tiempo pues es la parte más administrativa una parte contable pero yo los periodistas y los médicos es que yo lo que estoy planteando es que a dos años vista a dos años vista probablemente no lo que tú estabas comentando es prácticamente a dos años vista un desplazamiento de todos estos puestos de trabajo pero si lo miramos a diez años vista es que diez años vista en la tecnología es comparable a cien años o a doscientos años de lo que era hace hace cincuenta años es decir entonces yo creo que todos todos los empleos se verán involucrados con una en un cambio que aportará la tecnología y creo que precisamente una de las claves es no resistirse a la entrada de la tecnología sino darle la vuelta y tenemos que entender que lo importante es que seamos capaces como persona de aprovechar esa tecnología y hacernos amigos de la tecnología es decir yo creo que esa es la clave y el problema lo tenemos de fondo y lo hemos visto en muchos ámbitos y en muchos sectores cuando nos ponemos o nos oponemos a la entrada de la tecnología creo que ahí está la clave porque la tecnología va a tocar a todos los otros desde abogados médicos no ves lo de los médicos puedo estar de acuerdo contigo pero sí que hay una importante mejora en los tiempos en los médicos hoy en día estamos sufriendo pues unos retrasos desde el punto de vista de la atención pues si consigues hacer un análisis rápido de los síntomas de que puede ser la máquina te puede ayudar mucho puedes reducir tiempo de análisis y puedes dedicar tiempo a las personas entonces creo que fundamentalmente las personas no serán sustituidas no serán sustituidas en aquellas cosas que solo las personas podemos hacer pero todo aquello que es automatizable seremos sustituidos pero vamos yo me refería más que nada al componente emocional seguramente evidentemente hoy ya simplemente puedes hacer una videoconferencia y casi un bot te puede decir si tienes anginas o tienes síntomas de resfriado evidentemente eso ya está pasando y en cualquier otro sector hace poco veíamos que ya se estaban haciendo los primeros trabajos de abogacía también a través de inteligencia artificial pero para determinados casos muy muy concretos yo me refería a ese componente humano ese componente emocional eso ni siquiera los periodistas como has dicho al final te podrán hacer el mejor artículo estructurado con el algoritmo entrenado de la mejor manera para hacer ese texto pero todavía yo creo que sobre todo algo que yo creo que con poco criterio se pone el de comunicación muchas veces nunca las máquinas van a sustituir a los hombres en ningún caso en ese aspecto sí pero por terminar hace tres años se hablaba de que algo que no podían sustituir las máquinas era la creatividad humana al cabo de ocho meses salió Dalí que ya empieza a sustituir una parte importante de la creatividad por lo cual a eso me refiero yo es decir hoy en día yo creo que es imposible o es muy difícil decir que haya una profesión que no tenga una relación con la tecnología en cualquier caso creo que también tenemos que mirar al origen tenemos que mirar a la educación que están recibiendo ahora nuestros chavales están preparados para ese gran cambio porque tanto los centros escolares como los docentes no sabemos si están preparados para afrontarlo porque es un momento en el que se deberían de estar enseñando capacidades en vez de conceptos y podríamos hablar en este momento quizás de una educación obsoleta lo digo por todo lo que estamos diciendo aquí ¿qué opinas? pues esa es casi perdonar que me cuele aquí y hable un poquito de lo que yo creo que el libro que nos interesa a todos es decir la capacidad de generar un talento que sea adaptado a la necesidad del sector ahí nosotros en Distrito Digital hemos detectado que para seguir creciendo y sobre todo tratar de ayudar y colaborar a esa gran demanda que tienen las grandes tecnológicas como vosotros representáis y demás pues hay que generar en Alicante y hay que fortalecer la capacidad de tener talento y por eso hemos desarrollado y tenemos ya implantado este programa ambicioso llamado Distrito Talento precisamente para tratar de favorecer lo que son la formación en el ámbito innovador y tecnológico no tanto desde el punto de vista académico porque también hay que decirlo las empresas cada vez buscan menos el título sino que buscan la capacidad de generar y resolver un problema su capacidad de empatizar incluso su capacidad de desarrollar ciertas habilidades incluso sociales para trabajar en equipo y demás y yo creo que es por ahí por donde debemos de ir y al final pues a ver si consolidamos también en Alicante pues esa generación de talento que nos haga reforzar todas esas necesidades y esas demandas que hoy tenemos ADN hay y aquí tenemos un claro ejemplo que se llama Germán entre otros pero nos queda muy poquito tiempo y me he estimado muchísima rabia porque hay un montón de cosas que podríamos seguir tratando pero bueno sí que es verdad que quería rescatar unas palabras de la consellera Josefina bueno precisamente en base a lo que acabo de comentar ahora mismo si la educación en el ámbito educativo nuestros docentes nuestros escolares están preparados y si tenemos que plantearnos otras cuestiones las escuchamos yo creo que el sistema educativo tiene que estar preparado y tiene que ser receptivo a los cambios y a las nuevas tecnologías y el tema de la inteligencia artificial que ya ha irrumpido en nuestras vidas también tiene que ser visto como una herramienta que viene a facilitar lo que es la tarea docente y que viene a ayudar tanto al estudiante como a los docentes por lo tanto creo que es un instrumento más que tendremos que tiene que estar ya inmerso en el aula y con el que tenemos que trabajar tanto los docentes como los estudiantes los docentes necesitan sin duda una formación continua me consta que ya se está haciendo porque la Genentec Valenciana tenemos la Fundación Valgray que es una fundación que se dedica a la investigación y a la formación en inteligencia artificial y que tiene comprometido con los CECIRES pues cursos de formación en inteligencia artificial José Fina Bueno consellera de innovación también nos ha dado su opinión tenemos ese corte de voz pero todavía nos faltaba por conocer alguna opinión más respecto a este tema Yanni querías añadir sí yo creo que lo que está diciendo es vamos a hacer una aplicabilidad de la tecnología de la inteligencia artificial en las aulas y por supuesto que es una barrera que hay que romper con los profesores y los docentes eso es importante pero yo creo que de base el modelo educativo que es un modelo educativo que está creado cuando está creado las bases de este modelo educativo es de los años que son cuando había una necesidad de formar masivamente a todas las personas e intentar que salieran lo más parecido posible era una fábrica de hacer personas de formar personas y todos más o menos encuadrados en un esquema cuando hoy yo creo que la clave principal precisamente un poco en línea con lo que estaba comentando Rufino es yo creo que la formación debería más estar direccionada más hacia desarrollar el talento innato el talento que cada uno tiene dentro porque si no vamos a estar todos buscamos que seamos todos iguales y no, precisamente en la diversidad está la fuerza y hoy en día no está en la memorización y en el saber sino en el saber donde buscar porque en un futuro muy cercano la información la tendremos a la vista pero a la vista con unas gafas es decir que no así es yo creo que que es fundamental y sobre todo y luego yo creo que también por un lado de la educación hay partes que están yendo muy bien porque yo le digo si no hubiese sido antes lo comentábamos si no hubiese sido por distrito digital yo ahora no estaría aquí lo digo así claro si no hubiese hecho y ese es el capote ya casi todo este trabajo merece la pena porque bueno es un claro ejemplo lo pondremos claro ejemplo de éxito por lo menos en las actividades que hemos tratado de desarrollar yo tuve acceso a esa formación en Alcoi en Casa Ágora creo que es y demás y creo que muchas veces si de verdad no tanto la universidad porque si que verá que allí están haciendo un trabajo pero sobre todo las fases de instituto y demás los que no tenemos que haber cica para ir a la universidad pues puedan ver eso yo lo digo sinceramente y es una cosa que digo probablemente el inventor de la cura del cáncer ya exista es decir pero él mismo no lo sabe él mismo no sabe realmente que la conoce y al final es que esa persona pueda descubrir realmente las capacidades que tiene pues como hace muchos eventos en el distrito digital Alicante Calicante Futura y todos los movimientos y todos los organismos que están ahora actuando sobre esto y creo que se está yendo en el buen camino y simplemente hace falta pues un pasito más y que la gente realmente que los chavales conozcan lo que es ser autónomo que no es malo que sobrevives y ya está la verdad es que bueno como decimos nos está quedando cortísimo el programa así que es verdad que queremos descatar unas palabras de Nuria Oliver ella es ingeniera de telecomunicaciones y doctora de inteligencia artificial además de directora científica y cofundadora de la fundación ELIS de Alicante vamos a hablar y vamos a escucharla un momentito porque queremos también saber algo más sobre el chat GTP Nuria Oliver experta en inteligencia artificial y directora de fundación ELIS en Alicante ve necesario redefinir las metodologías que conforman el sistema educativo para incorporar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial afirma que este tipo de metodologías están cambiando la manera de evaluar y también de enseñar en centros universitarios e institutos están cambiando la manera de evaluar y la manera de enseñar para pues quizás que estas acciones de expresión escrita se hagan en clase en lugar de hacerse en casa y también para enseñar a aprovechar la potencialidad de la inteligencia artificial y específicamente estos sistemas para ayudar a escribir mejor quizás o ayudar en el proceso creativo Oliver subraya que se debe aprovechar la potencialidad de la inteligencia artificial y especialmente de esos sistemas como ChatGPT para ayudar a escribir mejor e incluso mejorar el proceso creativo Bueno ¿qué es el ChatGTP? más o menos lo tenemos claro ¿qué opináis de él? y si sobre todo de lo que estábamos hablando anteriormente volviendo a la educación ¿pensáis que estamos preparados todos para algo así? Ahí lo dejo Enrique ¿estás en el ChatGTP? Yo en el ChatGTP me pillas totalmente descolocado así que lo cedo a los expertos tecnológicos Bueno a ver yo de manera generalista es un modelo pero tendrán muchos si vamos a hablar en términos que no podamos entender yo creo que todos sobre todo el público pues al final no deja de ser un sistema de comunicación que basado en diferentes algoritmos en textos escritos que se analizan y se responden sobre ellos y que van adaptándose a cierto entrenamiento para poder ir modelando también las respuestas al final vendrán mucho más creo que Google ha anunciado uno para el mes que viene con lo cual pues serán herramientas herramientas que con el paso del tiempo estarán cada vez mucho más tendrán mejores aplicaciones y tendrán estarán entrenadas entrenadas y serán más fiables en todos los sentidos y bueno pues va a ser otra herramienta que cada vez se va a implantar más en todos los modelos de gestión de vida incluso y tendremos que convivir con ellos de una manera adecuada Sí, yo creo que GPT es la punta del iceberg no es otra cosa ya hace 3-4 años pues ya se hablaba de echar GPT ya empezaba a mejorar mucho yo creo que lo que es muy relevante es que hasta ahora estaba GPT no había otros o por lo menos no estaban pero hoy Google ha declarado que ya va a por ello por lo cual creo que entramos en esta semana hemos entrado o arrancado una nueva era no es tanto en sí el GPT o no es tanto en sí la función que hace sino cuando empecemos a hibridar esa función con otras con otras tecnologías que ya están por lo cual yo creo y esta semana y lo decía esta mañana con mi mujer se ha abierto otra época otra era que veremos dentro de 4 o 5 años donde nos llevará pero vamos lo vamos a ver en 2 años vamos a ver cosas tremendas Vamos a hacer todo lo posible para estar preparados nos queda nada un minuto para cada uno para que hagamos valoración de lo que hemos comentado aquí lo que queráis añadir Enrique me empiezo yo pues bueno muchas gracias me parece que lo único malo del programa es que se ha acabado y que no nos ha dado tiempo casi casi ni a empezar y hombre agradecer a los 3 invitados que han venido hoy me gusta mucho como decía el perfil público-privado por un lado y luego lo que más me gusta es la humildad y ser brillante y además ser humilde porque brillante hay mucha gente pero brillante y además humilde sencilla con digamos empatía y pensando en las personas y en tus propios colaboradores o tus empleados gente como Germán y desde luego Yanni que lo conozco hace muchos años y su compañía y en el caso estoy seguro de que el Instituto Digital por supuesto que también me parece que es un ese es el ejemplo a seguir la mezcla de brillantez capacidad y humildad y capacidad de trabajo y de salir y de compartir y con eso me quedo Muchísimas gracias Enrique Germán Yo creo que al final no es un poco el resumen sino sobre todo un mensaje para los alicantinos y demás y alicantinas que realmente que yo soy una que yo soy un chaval de Carolinas es decir que de barrio de barrio es decir que yo soy el boulevard del plan de toda la vida que cualquiera lo pueda hacer que lo que yo he conseguido lo pueda hacer cualquiera que he conseguido poco y todo lo que queda pero que creo que realmente que si hay algún chaval que se tira a la piscina es decir que no no se pierde nada es decir yo lo único que vas a perder es el tiempo que vas a tardar en aprender es así y sobre todo que que bueno que es un mundo muy interesante y que la verdad que hay mucho talento y la propia persona no se cree aunque a esa persona le digan que está equivocada y que va por el mal camino esa persona es la única que sabe realmente si vale o no vale la pena si cuando te hablan de tus invitaciones es del que lo dice efectivamente Germán quiero seguir aprendiendo de ti y yo de vosotros es un ejemplo muchísimas gracias y Ani bueno yo agradecer la invitación la verdad que he disfrutado mucho y sobre todo he aprendido mucho es increíble lo que se puede aprender constantemente y de las generaciones más jóvenes yo creo que como mensaje necesitamos todos convertirnos en inquietos por lo que venga y por lo que tiene que venir tenemos que necesitamos ese espíritu y siguiendo la línea un poco de Germán el que quiera emprender pues equivocarse rápido y barato y caerse y levantarse no hay otra vía para poder crecer y poder avanzar profesionalmente muchísimas gracias Rufino bien pues mi mensaje tiene que ser el del optimismo y el de la colaboración creo que lo he dicho al principio un ejemplo es este programa de creer nuestras capacidades de todos nuestros sectores productivos de ser colaborativos entre todos y ver que hay un horizonte futuro no tan incierto sino con muchísimas oportunidades más allá de los riesgos evidentemente hay que poner mucho esfuerzo en el camino y mucho trabajo pero eso ya depende de cada uno de nosotros con lo cual animo a todos muchísimas gracias me siento y va a la redundancia tremendamente agradecida por la generosidad de nuestros contertulios por esa grandeza ya no solo de intelectualidad sino de corazón porque además estoy totalmente convencida de que la inteligencia en este caso la inteligencia artificial tiene que ver mucho como se ha visto en esta mesa con esa inteligencia emocional todo lo que ponemos de nosotros al servicio de la sociedad es importante para hacernos más grandes y más fuertes todos unidos llegaremos más lejos Germán, Enrique, Yanni y Rufino gracias por haber estado aquí nos vemos pronto y a vosotros feliz semana y a vosotros Gracias por ver el video.